Hola amigos de YouTube, para esta oportunidad quería compartir los cursos que he hecho a lo largo de mi vida. En primer lugar, hice una capacitación de una jornada para auxiliares de servicio. Después hice un curso de programación, que vendría a ser de orientado a objeto de Microsoft. Después hice este programa, que es un programa para timbres escolares. Después hice la actualización del programa, que es una actualización del programa para timbres escolares. Después hice una agenda con apuntador, con el mismo curso de capacitación de programación. Después hice un sistema de luces automático. Después hice un programa de resistencia de capacímetro. Después hice un programa para seleccionar los asientos de los ómnibus. Después hice una parte que vendría a ser un adaptador de decoder para decodificar música y audio. Después hice un curso de diseño gráfico y programación web profesional. Hice un logotipo, Microsoft, eh, Martín Soft. Después hice una cajita con el mismo curso del diseñador gráfico. Después hice un logo para mi canal de YouTube de Hackers. Después hice un splash para un curso de programación de MicrosoftIsolveAsic.net. Después hice este diseño gráfico para la parte del blog. Y en electrónica, en el curso de auxiliar en electrónica, hice un detonador de pulso para escuelas o bombas, lo que se quiera utilizar. Y después hice la instalación de la alarma de la escuela del auto. Suscríbete, dale like, comparte y haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias. Gracias.